¡Te cuento! Te cuento que Nadia, la chica que se va a presentar en unos minutitos aquí, siempre usaba el cabello amarrado, siempre va con cola, pero en Lorena Salón la convencieron para soltarse el cabello, así que vamos a ver lo que pasó en ese salón tan bonito. Hola Nadia, ¿cómo estás? Mi nombre es John. Olvídate de amarrarte el cabello, olvídate de ese colé porque tienes que llevar el cabello más suelto, con movimiento, con textura. Te vamos a hacer un corte más de grafilado, con un flequillo, un diagonal a un costado, te vas a ver distinta, te hacemos un color, colores caobas, me echas más colores miel para que te resalte también tu piel y tus ojos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora sí te retocamos con mi labial, súper suave pero lindo para tu edad. Tienes un poco... ¿22 años? ¡21! ¡Ay, me les doy mi edad! Pero miren esos ojos, Neren, ya está lista, miren qué bonita es, toda la vida por delante. Yo creo que todas las mujeres debemos siempre estar arregladas, aunque sea un poquito, todos los días, ¿verdad? Por nosotras mismas. Bueno, te dejo aquí en Lorena Salón y estoy segura que nuestros expertos se van a poner más bonita todavía. ¿Sí? ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! Ahora sí, te cuento. John de Lorena Salón le cortó el cabello como a mí, con una técnica de grafilado. Bueno, vamos a ver a nuestra renovada. Pero ella también se cambió el color y la convencieron para hacerse mechaza espectacular. Está divina. Nadia está lista y le vamos a decir que pase, Nadia. ¡Guau! ¡Nadia! ¡Qué guapa! ¡No puedo creerlo! ¡Mírala! Nadia, pasa por acá, por favor. Ven acá. Venga por aquí, por... ¡Monta! ¡Eres tú, eres tú! ¡Qué linda! Venga, véngase por acá, véngase por acá. ¡No! ¡Suéltate tu pelo así! A lo loco. Ahí está. Bonito, bonito. Nadia, escúchame, qué bonita está. ¡Ay, me encantan los accesorios! ¡Ay, me había olvidado de lo que habíamos escogido! ¡Qué bonito! Con su bolso, ¿no? ¡Y sus accesorios! ¿Cómo te sientes? ¡Ay, me siento muy contenta! ¿Qué tal esta casa? ¿Cómo salta que yo? ¿Cómo te sientes? Me siento muy contenta, muy agradecida contigo. Gracias por escoger mi carta. Estoy muy contenta, no sé cómo expresar, estoy diferente. Y te han hecho el corte para que no tengas cola. Claro, sí, ya no me puedo hacer cola. No, y además es súper práctico, te lo sé que sí ya está. Sí, sí, ya está. ¡Qué linda! Y tú te sientes contenta porque yo me acuerdo cuando hemos ido a escoger la ropa, que es lo que siempre hacemos, perdón Pachequín, es escoger de acuerdo al gusto también de Nadia. O sea, no se trata de que te transformen de algo que tú no vas a sentir. Lo importante es sentirse bien para que tengas otra actitud en la vida. ¿Pediste un look urbano? Yo creo que lo hemos conseguido. Además estaba con un súper maquillaje realizado por Coti. Muchas gracias. Y te han hecho tus mechas o tu iluminación bastante... Mira, vamos a darte la vuelta, me encanta el corte. Ah, sí. El corte y largo, ¿no? Sí. Es como gordito y largo. Es lindo. El color miel. El color miel, le encanta. Vamos a ver el antes y el después de esta súper producción. Gracias a Chapra. Miren cómo vino su cola. Yo le arranché la cola el primer día. De verdad, está preciosa. Me encanta. Mira qué bonita, de verdad. Y ahora cómo te sientes, a ver, de la primera vez que conversamos. Muy contenta. Estoy súper cambiada. Esto es el inicio para mí de algo nuevo, de una nueva etapa en mi vida. Estoy muy agradecida contigo, Lorenita. Eres súper sencilla, súper linda. Yafra, que es una chica tan linda. La hemos podido soportar. Tan linda. A todos los chicos. A Lorena Salón. A John. Saludos para John. Un saludo para John también. Y bueno, principalmente... Ya tienes más amigos. Así es. Agradecer, si me permites, a mi mamá, que es por la... Ella es la que me hizo mandar la carta. Ay, ¿cómo se llama tu mamacita? María Espinoza es mi mamá. Es la que hace todo por mí, por mis hermanos. A mi padre y a mi motivo, que es mi Anluca. Sí, mi amor. Que es todo para mí. Ay, mi vida. Y él vivirá siempre orgulloso de una mami como tú. Tenlo por seguro. Que se pone las pilas, que sale adelante. La vida es así. Hay que ganarle a la vida. Y a uno no se puede quedar. Y yo creo que la actitud que tú has tomado y la decisión que has tomado es la correcta. Así que te felicitamos, de verdad. Y que esas lágrimas se conviertan en lágrimas de alegría. Porque ahora vas a disfrutar con tu Anluca, precioso. Van a salir a pasear, van a ver todo diferente. Y de verdad queremos que tú también compartas con nosotros. Escríbenos a nuestro Facebook Hola Perú y cuéntanos tu historia. Mándanos tu foto y nos cambiamos juntos. Sí, así es. Invitar a todas las chicas que escriban su carta. Eso es verdad. Yo pensé que nunca iban a escoger mi carta porque yo no la mandaba. Y bueno, fue así. Mandé una carta y me la escogieron. Bueno, gracias, gracias a todos. Y saludos para mis amigos de la Universidad de San Marcos. Perfecto. Para el trabajo social del año 2008. Muy bien. Ahora quiero invitarte a que te vayas con Raúl a hacerte tu foto oficial. Porque de aquí te me vas al estudio de Raúl. Donde te van a hacer unas fotos preciosas para que te lleven el regalo. ¿Sí? Muchas gracias. Muy bien. Ay, no sabes lo feliz que soy. Vaya a tomarse la foto. Rapidito. Si no, me quedaría yo loreando. A mí que me encanta. De verdad la pasé lindo. La he conocido mucho y sé lo emocionada que está. Y yo sé que ella se merece lo mejor. Ya estamos con Nadia que se renovó. Ya saben, se renovó en Lorena Salón. 5, 3, 5, 23, 4, 2. Adelante. Vamos a ver la foto. De acá se va el estudio. De acá se va el estudio de Fotomay. Hacerse sus fotos. Se lleva todos sus regalos. Y nos vamos ya antes de dar pase a Solimar. Nos vamos a tomar nuestra foto juntas para el recuerdo. Vamos con Solimar. Ah, no. Volvemos. Vamos a la pausa, ¿verdad? Hacemos una pausa mientras nos hacemos la foto. Perdón. Y volvemos. Yo hablándole a la cámara de fotos. Muy bien. No se muevan. No se muevan. No se muevan. Bien. Gracias por ver el video.